Atención, porque este viernes por primera vez en nuestra ciudad se va a llevar a cabo la experiencia Provocación Tandil. De esto nos va a contar Marcelo Ribori. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿de qué se trata? La experiencia Provocación es el evento vocacional tal vez más importante que se hace a nivel nacional. Y básicamente tiene como objetivo que los jóvenes intenten conectar su pasión con su vocación. Algo tan difícil. Porque a veces decís, ay, se confunde la vocación con la facilidad que tiene para alguna cosa. A lo mejor eso no es su vocación. Exacto, no, no, no. Y bueno, y está pensado para jóvenes que están cursando el último año de secundario, sexto año. Y bueno, por eso nosotros avanzamos con un formato moderno. Los invitamos al Centro Cultural Universitario de la UNICEN, los estamos invitando a la universidad, que piensan en su futuro de una manera distinta, tal vez disruptiva, en un formato moderno, pensado para ellos. Básicamente el formato... O sea, no es algo individual, encerrado, como un método. Algo más descontracturado. Básicamente son, en este caso, en Tandil va a ser nueve testimonios o nueve experiencias de distintas personas que tienen para transmitir algo. Algo relacionado a la vocación. Que a veces llega de una manera insólita. Exacto. Uno cree que en la vida estudia para algo y después se da cuenta que su verdadera vocación es otra. Es otra. Sí, sí, y hay casos en ese sentido. Son perfiles totalmente distintos. Algunos más bien que van a transmitir una historia de superación. Otros alguna historia más bien vinculada a lo tecnológico. Todos son perfiles distintos de distintos sectores que han encontrado su pasión y la han vinculado a su vocación. Pero todos tienen algo en común, Cecilia. Que es que en algún momento tuvieron que tomar determinadas decisiones pensando en su futuro. Y eso es lo que están transitando por ahí los alumnos del sexto año. Claro, que empieza el miedo, la inseguridad, el no saber. El decir, voy a poner a mi familia en gasto si me voy a otra ciudad. Y después no sé si es lo que quiero. Todas esas expectativas en un joven son tremendas. Son tremendas. Y bueno, lo que tratamos es no solo de provocarlos, como dice la jornada o la experiencia, motivarlos, sino también que puedan llevarla a la acción. Que puedan poner en acción eso. Que intentamos que se descubra o que al menos le genere disparadores en el evento. Esto es una experiencia que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Se realiza en Buenos Aires, en Lucina del Arte, todos los años. Fue en mayo, hace unas semanas, la edición en Capital Federal. Pero lo que te decía es que eso de llevarla a la acción, nosotros estamos preparando el centro, esto se va a hacer en el centro cultural, en el gimnasio. Y preparamos la sala de los espejos con toda la propuesta académica de la UNICEN, con la propuesta de empleo joven que tiene el municipio de Tandil, el Ministerio de Trabajo de Provincia. Y además en simultáneo se van a dictar dos talleres, uno relacionado a las habilidades para la inserción laboral, que lo va a dictar el equipo de Garrido y Asociados. Y otro taller vinculado a la vocación, que ahí está la gente de excelencia y trabajo. Digo, no solo queremos inspirarlos, que los movilicen a través de experiencias distintas, sino que puedan llevarla a la acción y darles ciertas herramientas, ¿no? Porque están transitando una etapa en la cual realmente, como vos decías, es difícil, tienen más dudas que certeza. Claro, o por ahí vienen con una, no, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y esta época del año es la que empiezan de acá a fin de año a movilizar algo que, y no sé si estoy tan segura, no sé si es lo que quiero, no sé si es lo que me va a hacer feliz. Y bueno, ahí hay toda una dicotomía de decir, bueno, qué elijo, necesito que alguien me ayude. Exacto. Y no precisamente a veces la familia, porque la familia por ahí va a tirar para el lado que más quiere, claro. Claro, y tal vez por ahí cuando uno escucha testimonios, experiencias, vivencias reales, por ahí también ayuda y se inspiran, ¿no? Un poco el formato de la jornada es pensar en ellos, pensar en una jornada vocacional, con diversas actividades, es una mañana, arrancaríamos 8.45 y terminaríamos a las 13, a las 13 estaría cerrando el evento. Bien, ¿se tienen que inscribir? ¿Cómo hay que hacer? Esta actividad la vimos programando desde el año pasado con las secundarias, con inspectoras de secundaria, tanto públicas como privadas, con lo cual ya tenemos 32 colegios y secundarios inscriptos, y esperamos, según los registros que nos pasaron, 1.250 alumnos aproximadamente. Con lo cual va a ser una jornada muy imponente y multitudinaria. Y para aprovechar, porque que haya venido esta jornada Tandil no es sencillo, no es fácil, son muchos expositores, hay que hacer una gran movida, y cuando está hay que aprovechar. Esa, un poco la idea es que puedan pensar su futuro de una manera distinta, con un formato moderno y una actividad pensada para jóvenes y para ellos. Muy bien, después, bueno, queremos ver los resultados, como ha sido, seguramente será el inicio de muchos más. La idea es que sea la primera experiencia por vocación Tandil, y bueno, después seguir mejorando el año a año. Vamos a recordar día... Viernes, 15 de junio, ¿verdad? Gimnasio, vamos a decir, todo el gimnasio, y después en simultáneo... Nueve son, ¿no? Nueve horadones. Nueve horadones. Y en los cortes va a haber los talleres que te comentaba recién. Así que bueno, va a ser una jornada muy intensa, pero muy productiva, por cierto. Hay que apostar a los jóvenes, y a que sean felices, porque cuando uno desarrolla su vocación, realmente vas con placer a trabajar. Eso es muy importante. Así es. Bueno, te agradecemos mucho la visita, ¿eh? No, gracias por la invitación. Marcelo Rebori está en la organización de esta experiencia muy, muy importante. Experiencia, provocación...